No por eso creas que aún te quiero No porque pase un día revisando el celular Y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar No por eso creas que me tienes No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Y si te haces sentir mejor Soñar que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso Seguro estás con ella solo por aparentar Que ya me has olvidado Y que no te duele cuando me ves pasar Ya estás grande para esos juegos No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Y si te haces sentir mejor Soñar que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento ¿De dónde sacas eso? No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto Solo es algo normal, te amé demasiado pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Y si te haces sentir mejor Soñar que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso No porque le pregunta a tus amigos Cómo estás mi bar Y a todo el tiempo A los lugares Donde creo que vas a estar No por eso creas Que aún te quiero No porque pase un día Revisando el celular Y vivo convencida Que en cualquier minuto Tú me vas a llamar No por eso creas Que me tienes No vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto Solo es algo normal Te amé demasiado Pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Y si te haces sentir mejor Soñar que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso Seguro estás con ella Solo por aparentar Que ya me has olvidado Y que no te duele Cuando me ves pasar Ya estás grande Para esos juegos No vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto Solo es algo normal Te amé demasiado Pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo Si te haces sentir mejor Soñar Quedamos a regresar Y no te dejo de amar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento ¿De dónde sacas eso? No vayas a pensar Que te sueño a diario Que te extraño tanto No vayas a pensar No vayas a pensar No vayas a pensar No vayas a pensar Pero ya es pasado Aunque si te haces sentir mejor Pensar que aún me muero por ti Pues sigue así A mí ya me das igual Total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu ego Sigue creyéndolo No vayas a pensar Sentir mejor Soñar Que vamos a regresar Y no te dejo de amar Sigue creyendo en tu cuento Aunque la verdad No sé de dónde sacas eso